¡Chao! ¡Báilale, pi! ¡A ver, pi! ¡Ay! Y también hay sinceras aires, señores. ¡Ajua! ¡Chao! ¡Que vengan! ¡Y arriba, pi! ¡Eso! ¡Chao! ¡Y que ráigan conmigo! ¡Un muro de piedad, sí, señores! ¡Ay, no la cuenta! ¡Vámonos! ¡Ándale, compadre! ¡Déjense que es la graña, compadre! ¡Creo que te vas a quedar, compadre! ¡No se podía ir limpio a la... ¡Jugada con los perros, compadre! ¡Eso te va a que se me trotan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Señoras y señores! ¡Por parte de lo que es el Jaripeo, muchas gracias! ¡Un agradecimiento muy especial para este evento! ¡Para la familia Coronado! ¡La familia Herrera! ¡No es posible este pequeño festejo! ¡Este pequeño homenaje! ¡A este gran reparto agrario, mi amigo! ¡En 1936! ¡No se nos olvida y nunca se nos va a olvidar! ¡Siempre lo vamos a recordar y siempre vamos a festejar! ¡En compañía de todos ustedes que nos acompañaron! ¡Muchas gracias! ¡Y en seguida vamos a disfrutar del pan ensalado! ¡A ver, PIP! ¡El PIP ya está preparado! ¡Ya está llamando a nuestro equipo por ahí! ¡Y de antemano un agradecimiento muy especial! ¡Una mención para toda la raza de Alginx, Arizona! ¡Que lloro posible este evento también! ¡Es que apoyaron mucho, bastante en esto! ¡Gracias por hacerlo! ¡Gracias por ser gente de nuestra! ¡A nuestro amigo Dólofo Zúñiga! ¡A su papá, el güero Zúñiga! ¡A Mandote! ¡Mandote! ¡Donde quiera que estés un abrazo, hermano! ¡A Mandote Zúñiga! ¡Elías Zúñiga, tu carnal! ¡A Javi Aldama! ¡A Nora Coronado Noris! ¡Donde quiera que estés, mija! ¡Un abrazo! ¡A Nene Delgado! ¡Nene! ¡Muchas gracias, nene! ¡A Carmelita Lozano también! ¡A toda la familia Lozano, cómo no! ¡Por allá me saludas a Chuyapin! ¡A toda tu raza! ¡A tu madre! ¡A todos por allá! ¡A Gujito Moranes! ¡Hugo! ¡Hermano! ¡Aquí te queremos y te esperamos! ¡Muchas gracias por eso! ¡Y aquí les mandamos un abrazo bien especial! ¡Un saludo! ¡Para que ustedes se sientan como los dones! ¡De aquí necesidad! ¡Sí, señor! ¡Y muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Cuánto pasado Dios les perdonó!